Tú sabes quién es La vaina me está gustando, ya se está poniendo nata Ahora estoy haciendo música que el oyente consume y se arrebata Ten cuidado si conmigo la maca, que se te sale la caca Si me quillo y te freno con el aca Usted te da menos nota que la garaca Se la dan en rabia y se embalancio y en el placa placa Sigue dándote tu bomba y guata Pero no te pases pa' que huyendo no se te zancoche la batata Te traje un rap muy pesado pa' tu nuca Así que cabecea el paso, vaya el peso, te denuca Te quillate pa' toluca porque tengo la batuta Y el flow rapeando que a todos los fanáticos les gusta Los granos se te machucan si con este loco choca Por tú te hablando mucho te van a partir la boca Yo soy un tigre que en la calle anda moca Y con una bazooka por si un palomo se me equivoca Así que no te me sorprendas Cuando este loco prende y te frene en un 115 con una tabla y te prenda Y sigue hablando de ropa y prenda Pero deja de estar de chivato y te asfixia con tu propia lenta Traje la vaina, pa' que la capé Pa' que los tigres y los cueros cabecen Esta es la vaina, pa' que la capé Hasta que la nota del humo te mare Traje la vaina, pa' que la capé Pa' que los tigres y los cueros cabecen Esta es la vaina, pa' que la capé Hasta que la nota del humo te mare Yo soy el hombre que implantó su nombre Sobre todo hombre, no te asombre por la forma Que el tamaño no hace un hombre Yo soy la granaconda que entró por la puerta El conde con hambre de sangre y eso va a ver si tú no te encontras Así que paseate tranquilo por mi área Que mis tigres tan enfermos no se vacunan de rabia Ando con unos menores con la mente sicaria Que sin ser cirujano te hacen un saco de cesárea Tengo un talento increíble, un lésico envidiable Una voz terrible con un flow irreemplazable Que soy un robo indestructible con batería indescargable Y un transformador con 1500 voltios en cada cable Yo soy un robo sin límites que a ustedes todos los límites Haz todos los guardes y mines, así que mejor cállate Que soy la nueva élite que controla el satélite Acotúmbrate, brodo, mejor mátate y ven Pa' que le sienta el mentol al clore Rapicante por la culpa de que me fogaraste Nada récord y ya voy a RD Sigue jugando tu tripleta pa' que no te saques de palé Traje la vaina, pa' que la capé Pa' que los tigres y los cueros cabecen Esta es la vaina, pa' que la capé Hasta que la nota del humo te mares Traje la vaina, pa' que la capé Pa' que los tigres y los cueros cabecen Esta es la vaina, pa' que la capé Hasta que la nota del humo te mares Tú sabes quién es, J-Boy RT Nata Récord, produciendo Tú, dime tú, was el abuso Gilbert George, el boludo La paro Soria 90, Wilkin el poli Dime tú, John 13, el tal príncipe